Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hay mucha tensión y expectativa en todos los rincones del estadio. Es una tarde gris y según el pronóstico hay probabilidades de lluvia durante el transcurso del encuentro. Por el momento está aguantando, pero ya veremos qué pasa. De todas formas, la amenaza de lluvia no ha desalentado a los hinchas que poco a poco fueron colmando este maravilloso estadio. Se siente, se disfruta y se ve. Es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo. Señoras y señores, por allí abajo se acomodan todos. Está por comenzar el partido. Colo a colo contra la Serena. Allí va a dar arriba y cabecea. Le falta. Costa. La tira larga cerca del área. Mete el cuerpo, Traba y se queda con la pelota. Y arranca la contra. Traba presiona y recupera el varón. Fulados. Intenta un pase el vacío. Qué bien cortó ese pase. Salva a su equipo. Rodríguez. Suazo. Mira el centro a ver si lo aprovecha. No, así no. Demasiado largo el pase. Fulados. Le pegó uno más. El gol se hace desear. Esto sigue cero a cero. La juega bien hacia adelante. Lindo centro. Lindo centro. Qué bien se escapó. Están buscando meter el balón. Tira el centro. Martínez. Manda la pelota hacia adelante. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta y gana la posesión. Volados. Gran pase a través de la defensa. Se adelanta Rodríguez. ¿A dónde le pegó ese muchacho? Lindo centro desde lejos. Recibe en zona peligrosa. Empuja al equipo con su juego. Le pegó al arco. Brillante el arquero. Espectacular. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar. Ante ese remate que iba muy bien colocado. Va el cabezazo. En el lugar justo y en el momento preciso. Una salvada providencial del defensor. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Muy bien jugada esa pelota. Gran oportunidad. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Y se abrió el partido, no más. ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta. Pocas veces vista. Creo que ni dos arqueros juntos habrían podido evitar este gol. La colocación fue perfecta. Así es como se define. Se reanuda el encuentro. Estamos 1 a 0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el propio arco para no sufrir. Centro al corazón del área. Costa. Y se largó a llover nomás. Se veía venida. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. Vamos al descanso. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante. La gente también. Los jugadores deben estar muy contentos con el resultado. La cuestión es, ¿podrán mantener la ventaja 45 minutos más? Colo Colo termina los primeros 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador. El reloj ya está en marcha en esta segunda mitad. La diferencia por ahora es de solo un gol. Se la saca del cima. Carreño. Carreño. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Va jugando por adentro. ¡Qué impacto! No pudo salir a tiempo. Fuera de juego. ¡Fuera de juego! 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 Como lo enciman permanentemente. No lo dejan ni pensar. Es que el entrenador se cansó de que lo dejaran tirar centros a su antojo. Ahora, no entiendo por qué tardaron tanto. Hizo lo que se le dio la gana por ese sector Carreño La saca fuerte hacia arriba ¡Uy! ¡Qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche Rodríguez Abre la defensa con un paso entre alivias ¿No estaba adelantado? ¡Sí! ¡Fuera de juego! ¡El arquero la manda lejos! Abre muy bien la defensa con este pase ¡La juega! ¡Ahí va el disparo! ¡Así se juega, señores y señores! Ya a esta altura Ya estiraron la diferencia a tus goles Cuando el contrataque jugado con inteligencia y velocidad Es medio gol Ya no pueden seguir cometiendo sus errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo que el rival está listo para salir de contra Gol a gol Está por hacer una modificación A ver quién se va Esto está 2 a 0 Y por ahora no hay reacción del rival Es el momento ideal para apretar y forzar errores Si juegan con inteligencia Pueden sentenciar el partido Costa Rodríguez Rodríguez Tira al centro Van despejando el centro Gol a gol Recupera la pelota y busca adelantarse Costa Los dos pelean por el mano Se sacan chispas En centro al área Le dio muy fuerte ese balón Atención Esta es muy buena Carreño Recupera la pelota Y a ver si mete una buena contra Puede estar el gol Intercepta justo Sabarón Y corta un buen avance Del equipo rival Leiton Atira hacia delante Dos minutos más tiempo De adición La juega bien hacia delante El árbitro consulta su cronómetro Y es el final Hoy sí se esforzaron al máximo Para conseguir la victoria Los hinchas se van tranquilos Tanto con el resultado Como su gran actuación en el campo La juilla Comenzamos El árbitro está el árbitro Llego El árbitro usó